Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ramón Amezcua, Bostich, de Norte, Bostich no posible. Y bien, apoyamos este evento a beneficiencia de César Suárez para acudir sus gastos médicos. César ha sido responsable de la música electrónica aquí en Baja California, uno de los pilares. Y el evento será este sábado 24 de octubre en el Bar Andaluz, en el ex-Hotel Rivera, de 6 a 12 de la noche. El coche finalmente es hoy. Los esperamos. Saludos. La Licencia, de Norte, Bostich, del Norte, Bostich noirs. Lecce, de Norte, Bostich, de Norte, Bostich, de Norte, Bostich, de Norte, Bostich, de Norte, César Suárez.